Dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal. Suele la gente preguntar cómo recuperar la suerte perdida. Y en realidad no es que uno haya perdido la suerte, sino que uno dejó de conectar en el nivel de la prosperidad con las cosas. O sea, hay un desequilibrio, una desarmonía interna, entonces tú no puedes conectar en ese nivel energético donde tú atraes oportunidades, atraes situaciones, atraes eventos positivos de mayor abundancia. Entonces, ¿cómo uno se sintoniza en ese nivel vibratorio? Porque lo que llamamos suerte es eso, es un nivel vibratorio. No es sólo algo que pueda ser resuelto para mí mediante rituales. Los rituales, las magias van a ayudar. Van a ayudar a un trabajo con una reiquista, con una persona que trabaje energías, que trabaje lo sutil. Por supuesto que va a ayudar. Pero siempre yo le sugiero las mismas cosas a las personas para que piensen sobre eso. Nosotros realmente nos sentimos merecedores de la buena suerte, de la abundancia. Nos sentimos culpables. La culpa suele ser algo que nos bloquea mucho. Nos sentimos temerosos, nos sentimos miedosos porque el miedo bloquea el canal de la prosperidad. Nos sentimos desagradecidos. Porque el agradecimiento es la llave que abre la puerta a la prosperidad. Entonces son esos tres factores que a nivel mental, emocional, necesitamos resolver. Porque tú puedes hacer un ritual que puede ser, no sé, supongamos un baño para atraer la abundancia y la prosperidad. Está muy bien, energéticamente te va a ayudar, te va a dar fe, te va a dar fuerza. Fantástico. Sirve, sí. Pero eso va a tener que ser acompañado por una sanación interna para conectar en el nivel de la abundancia. Por ejemplo, si tú te haces el baño para atraer la prosperidad, que hay cientos de posibilidades de baño para la prosperidad. Pero no estás agradecido, no sentís que mereces que te pasen cosas buenas y te sentís culpable o alguna de estas que tenga poder y que tenga intensidad dentro tuyo te va a bloquear el canal de la prosperidad. Entonces sobre esos tres puntos, o sea, es una sugerencia, sobre esos tres puntos también tenemos que trabajar dentro de nosotros mismos para equilibrarnos lo más que podamos y así conectar en ese nivel vibratorio. Porque la buena suerte, o la salud, o la felicidad, o la alegría, o el cielo, o el paraíso, son estados de conciencia. Son estados de conciencia. Alguno podrá decir, bueno, pero yo tenía todos estos problemas, ¿no? La culpa, la falta de agradecimiento, igual había prosperidad o lo que yo consideraba abundancia en mi vida. Y se terminó, pero la tenía a pesar de estos problemas. Bueno, tú tenías prosperidad, abundancia, a pesar de estos problemas, no lo supiste, no supiste enfocar estos problemas internos que había que sanar, entonces perdiste la abundancia. Ahora, al perder la abundancia, o la prosperidad, o la buena suerte, o la buena estrella, eso te lleva a una situación donde vos caés, quizá a lo profundo. Y a partir de caer y llegar a lo profundo, podés abrir los ojos y resolver lo que no pudiste resolver antes teniendo la prosperidad. Ahora no lo tenés, entonces quizá ahora te pongas a pensar. La gente llega a un video como el mío cuando ha perdido la suerte, pero cuando tenía esa suerte, no ponía atención en resolver la culpa, el merecimiento, la falta de agradecimiento. Por eso, yo pondría esos tres. Al perder la suerte, la buena estrella, eso te lleva a estar en una situación más negativa. Y lo negativo te ayuda a despertar. Porque a veces necesitamos avanzar por un camino de carencia, de pérdida, de dolor, para hacer determinados aprendizajes. Por supuesto que uno a eso, si uno vibra en ese nivel, le suma hacer el trabajo correcto todos los días con diligencia, con responsabilidad. Porque mucha gente dice, mire, yo me hice todos los rituales. Pero después cuando uno le pregunta qué hacen a lo largo del día, la persona no hace nada. Solamente en la casa mirando el techo. Entonces así no se atrae, digamos, a la buena suerte o a la prosperidad. Cada tanto, alguno dice, sí, pero yo para eso contrato al brujo, Rodrigo, para que me resuelva este problema. Nadie puede resolver el problema de la abundancia y de la prosperidad, salvo tú. Entonces los que hacemos este trabajo, facilitamos procesos, te acompañamos con el ritual, con la meditación, con la visualización, con todo el trabajo energético, con el trabajo mental. Pero uno tiene que sintonizar. Entonces yo no puedo sintonizar por usted en el nivel de la abundancia. Ahí usted tiene que hacerlo. Y estas son algunas pautas que yo intento explicar para que la gente lo ponga en práctica y verdaderamente le resulte. Muchas veces la persona dice, yo tenía una medalla de la buena suerte, un talismán de la buena suerte. Eso ayuda a que la persona tenga fe. Más si los talismanes están activados a través de un proceso mágico, un estado alterado de conciencia. Bueno, no quiero ponerme a hablar de eso ahora. O un sigilo. Eso ayuda. Pero fíjense, siempre solemos esperar la ayuda de afuera. Pero no recurrimos a la ayuda de dentro de nosotros mismos. Si nosotros somos energía. Somos todo el universo replicado en un cuerpo humano. En una mente, en emociones, en energía. Somos una réplica de lo divino. Somos un fractal, como decía un amigo mío. De Dios o del universo. Entonces, esperamos siempre de afuera. Y por eso a veces nos aferramos a los talismanes. Pedimos a las deidades. Lo cual no es que me parezca mal. Me parece bien y yo lo hago. Entonces, no es que me parezca mal. Pero nos cuesta más enfocarnos y conectar desde adentro, en todo caso, de tu propia experiencia en ese nivel vibratorio. O sea, buscamos las soluciones afuera, el remedio afuera, pero no buscamos, nos cuesta dar con el remedio interno. Porque en definitiva, la medicina interna, la medicina, la sanación, el poder, la energía, está dentro de tuya. Lo que pasa es que nos cuesta confiar. La prosperidad está dentro de usted, la felicidad, la alegría. Pero siempre nos es más fácil verlo fuera. Entonces, está muy bien hacer un talismán, está muy bien hacer el ritual, está muy bien hacer el baño. Pero piense en estos otros puntos que explico yo porque lo pueden hacer muy bien.